Su resultado consiste en alejar constantemente al dinero de su punto de partida, no en hacer que retome a él. Mientras el vendedor tiene en sus manos la forma transfigurada de su mercancía, el dinero, la mercancía, no ha salido todavía de la fase de su primera metamorfosis o solo ha recorrido la primera mitad de su proceso de circulación. Al finalizar este proceso, vender para comprar, el dinero desaparece de manos de su primitivo poseedor. Claro está que si el tejedor, después de comprar la biblia, vuelve a vender otra partida de lienzo, el dinero retomará a sus manos, pero no volverá ya a ellas por obra de la circulación de las primeras 20 balas de lienzo, que fue la que lo hizo pasar de manos del tejedor a manos del vendedor de biblias. Retomará a ellas gracias a la renovación o repetición del mismo proceso circulatorio respecto a una nueva mercancía, traduciéndose aquí y allí en idéntico resultado. Por lo tanto, la forma dinámica que la circulación de mercancías imprime directamente al dinero es su constante alejamiento del punto de partida, su tránsito de manos de unos a otros poseedores de mercancías, su curso. Bueno, hay ahí unas palabras en francés que no pienso leer. Bueno, esta parte, básicamente, aquí, digamos que Marx establece un poco la diferencia entre el movimiento de la mercancía, que es MDM, como ya habíamos visto en la parte anterior, la parte A, y el movimiento del dinero, que son dos movimientos diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que, no sé, cinco sillas se intercambian por 10 dólares, supongamos, y con esos 10 dólares se compra, pues, una mesa. Bueno, en ese caso tenemos cinco sillas, es igual 10 dólares, es igual una mesa, y como podemos observar, es como que la mercancía, pues, pasó de la forma mercancía, que eran las sillas, a la forma dinero, y luego retornó a la forma mercancía, que, bueno, es otra mercancía, es una mesa, pero, de todos modos, no deja de ser forma mercancía. Entonces, es como un movimiento circular. ¿Por qué? Pues, porque el círculo, pues, empieza en un punto, recorre hasta la mitad, y luego retorna al mismo punto. Por eso es un movimiento circular. En cambio, el movimiento del dinero, que en ese caso son los 10 dólares, pues, pasaron de manos del, este, bueno, de un comprador, a manos del productor de sillas, luego, de manos del productor de sillas, pasaron a manos del productor de mesas, ¿verdad? O sea, es como que pasan de mano en mano el dinero, y siempre sirve, siempre cumple la misma función, o sea, la función de medio de compra. O sea, está ahí para que, pues, el comprador pueda comprarle al vendedor. Es un movimiento no circulatorio, sino repetitivo. Siempre pasa de manos del vendedor, perdón, de manos del comprador a manos del vendedor, y siempre sirve como medio de compra, ¿no? Así que, este, no sé si tiene alguna duda ahí. No. No. Como lo leímos ya, pues, yo, pero no tengo duda. Ah, bien, bien. Entonces, bueno, continuemos. Quiero leer, ¿tú, Martín? Bueno, el curso del dinero acusa la repetición constante y monótona del mismo proceso. La mercancía aparece siempre al lado del vendedor, y el dinero acompaña siempre al comprador, como medio de compra, cumple sus funciones de tal al realizar el precio de la mercancía. Y al hacerlo, transfiere la mercancía de manos del vendedor a manos del comprador, a la par que él, el dinero, pasa de la mano de éste a las de aquel, para repetir luego el mismo proceso con otra mercancía. A primera vista, no se advierte, por aparecer velado, que esta forma unilateral del movimiento del dinero brota de la doble forma del movimiento de la mercancía. El carácter propio de la circulación de mercancías suscita la apariencia contraria. La primera metamorfosis de la mercancía se trasluce no solo en el movimiento del dinero, sino en el de la propia mercancía. En cambio, su segunda metamorfosis ya solo se revela en el movimiento del dinero. En la primera mitad de su proceso circulatorio, la mercancía deja el puesto al dinero y éste a la mercancía. A la par con ello, la mercancía, concebida como objeto de uso, sale de la circulación y entra en la órbita del consumo, pasando a ocupar el sitio que deja vacante su forma de valor o larva, dinero. La segunda mitad del proceso circulatorio ya no la recorre revestida de su propia piel natural, sino con la piel del oro. Gracias a esto, la continuidad del movimiento está enteramente del lado del dinero, y el mismo movimiento que para la mercancía abarca dos procesos contrapuestos, representa siempre como un movimiento propio del dinero el mismo proceso. Un cambio de puesto con otra mercancía siempre renovada. Por eso, lo que es resultado de la circulación de mercancías, el desplazamiento de una mercancía por otra, parece como si no respondiese al propio cambio de forma de las mercancías, sino a la función del dinero como medio de circulación. que hace circular a las mercancías inmóviles de suyo, transfiriéndolas de manos de aquel para quien representan no valores de uso, a más de quien las busca como valores de uso, siempre en sentido opuesto al de su propio curso. El dinero desplaza continuamente a las mercancías de la órbita de la circulación, pasando a ocupar sin cesar su puesto circulatorio, y alejándose con ello de su propio punto de partida. Así pues, aunque el movimiento del dinero no hace más que reflejar la circulación de la mercancía, parece como si ocurriese lo contrario, como si ésta solo fuese el resultado del movimiento del dinero. Bien, sí, ahí termina el párrafo. Bueno, aquí hay una cuestión interesante, que es, claro, lo que tenemos por un lado, como habíamos visto en el párrafo anterior, el movimiento de la mercancía, que es MDM, es un movimiento circular o cíclico, y por otro lado tenemos el movimiento del dinero, que es un movimiento repetitivo, o sea, siempre sirve como medio de compra, como habíamos visto antes. Y ahora se plantea el problema de, digamos, qué movimiento depende de quién. O sea, si el movimiento de la mercancía es la causa del movimiento del dinero, o si el movimiento del dinero es la causa del movimiento de la mercancía. Y bueno, aquí la respuesta que da Marx, la respuesta correcta, lógicamente, es que el movimiento de la mercancía, o sea, de transformarse de mercancía en dinero, y de dinero en mercancía, ¿no? MDM, es la causa del movimiento del dinero. A pesar de que, pues claro, pongamos un ejemplo, ¿no? Así nos guiamos mejor. Supongamos que, pues, un kilo de manzanas se intercambia por 50 centavos de dólar y que con esos 50 centavos de dólar se compra, pues, un kilogramo y medio de naranjas. Bueno, en ese caso tendríamos, ¿no? Gráficamente sería un kilo de manzanas es igual 50 centavos de dólar es igual un kilogramo y medio de naranjas. Entonces, bueno, esta serie de pasos, ¿no? Sería como la metamorfosis del kilogramo de manzanas. En ese caso, básicamente el dinero aparece ahí simplemente como medio de circulación. O sea, si la manzana no realizase esa metamorfosis, el dinero, pues, no sería necesario. O sea, supongamos que si el productor de manzanas en vez de vender sus manzanas, pues, se las come él mismo. Pues, en ese caso no habría venta y el dinero, el movimiento del dinero no podría existir. Porque el movimiento del dinero de servir como medio de compra para que las mercancías puedan circular precisamente depende de que las mercancías pues circulen. Entonces, es por eso que aquí Marx dice que aquí al final dice así pues aunque el movimiento del dinero no hace más que reflejar la circulación de las mercancías parece como si ocurriese lo contrario. Como si éstas solo fuesen el resultado del movimiento del dinero, ¿no? Porque a simple vista puede parecer que las manzanas pues se convirtieron en naranja, ¿no? A través del proceso de metamorfosis gracias al dinero pero en realidad no es así. Es al contrario. El movimiento del dinero solo puede existir gracias al movimiento de la mercancía. Básicamente sería la explicación un poco de esa conclusión que da Marx al final, ¿no? Así que continuamos. Continúo yo, ¿no? Sí. Por otra parte el dinero solo desempeña las funciones de medio de circulación por ser el valor sustantivado de la mercancía. Por tanto su movimiento como medio de circulación no es en realidad más que el movimiento formal de las propias mercancías. por eso es lógico que ésta se refleje incluso de un modo tangible en el curso del dinero. Así, por ejemplo el lienzo empieza troncando su forma de mercancía por su forma de dinero. Luego el punto final de su primera metamorfosis M D o sea la forma de dinero se convierte en el punto inicial de su última metamorfosis D M de su retroconversión en Biblia pero cada uno de estos dos cambios de forma se opera mediante un intercambio de mercancía y dinero pasando aquella a ocupar el lugar de éste y viceversa. Las mismas piezas de dinero entran en manos del vendedor como forma enajenada de la mercancía y salen de ellas como forma de la mercancía absolutamente enajenable ya cambian de sitio por dos veces la primera metamorfosis sufrida por el lienzo trasladada esas piezas de dinero al bolsillo del tejedor la segunda los hace emigrar de él como vemos los dos cambios opuestos de forma de la misma mercancía se reflejan en los dos cambios de lugares de dinero en sentido opuesto bien bueno aquí un poco más de lo mismo de lo que veíamos antes que no es que el movimiento de la mercancía depende del movimiento del dinero sino que es al contrario en realidad el movimiento del dinero solo existe gracias al movimiento de la mercancía o sea no hace más que reflejar el movimiento de la mercancía MDM bueno aquí marca un caso concreto que sería el intercambio de lienzo por dinero y luego de dinero por una biblia entonces en ese caso pues bueno veamos el primer intercambio se intercambia lienzo por dinero en ese caso tenemos por un lado al productor de lienzo y por otro lado a un comprador que está ahí en el mercado pues está en condiciones de comprar el lienzo gracias a que posee dinero entonces durante ese intercambio el dinero pasa de manos del comprador a manos del productor de lienzo y al mismo tiempo la mercancía del lienzo pasa pues de la forma mercancía a la forma de dinero entonces ahí podemos observar como el primer cambio de manos por decirlo así del dinero pues refleja el primer movimiento o cambio de forma de la mercancía que pasa de la forma mercancía que es el lienzo a la forma de dinero y luego pues en el segundo intercambio lógicamente pasa lo mismo o sea el intercambio de dinero por una biblia en ese caso pues el poseedor del lienzo cambia su dinero por la biblia entonces el dinero pues pasa de sus manos a manos del productor de biblias o el poseedor de la biblia y al mismo tiempo su mercancía el lienzo pasa de la forma de dinero vuelve a la forma mercancía entonces nuevamente observamos como los dos cambios de lugar o de manos del dinero pues reflejan los dos cambios de forma de la mercancía este bueno si no tienen dudas le toca a Martín leer ¿no? sí ah no perdón a mí a mí me toca perdón me confundí sí me toca a mí a ver qué dice este ah aquí por el contrario cuando la metamorfosis de las mercancías es puramente unilateral es decir cuando solo se celebran simples ventas o compras como se quiera el dinero solo cambia de sitio una vez el segundo cambio de sitio expresa siempre la segunda metamorfosis de la mercancía abandonando nuevamente la forma de dinero y en la reiteración frecuente del desplazamiento de las mismas piezas de dinero no se refleja tan solo la serie de metamorfosis de una única mercancía sino que se refleja también el entrelazamiento de las innumerables metamorfosis del mundo de las mercancías en general por lo demás no es necesario advertir después de suyo se comprende que todo lo que decimos solo se refiere a la forma de la circulación simple de mercancías que es la que estamos analizando bueno no sé si quieren comentar algo aquí alguna duda no 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 ah ok si se ha entendido pues pues pasamos seguimos leyendo ahora si le toca a Martín al dar el primer paso en la órbita de la circulación al sufrir el primer cambio de forma la mercancía sale siempre de la circulación en la que entran constantemente mercancías nuevas en cambio el dinero como medio de circulación que es mora constantemente en la órbita de la circulación y se mueve sin cesar en ella surge así el problema de saber cuánto dinero absorbe de un modo constante la órbita circulatoria en un país se operan todos los días simultáneamente por tanto paralelamente también en el espacio numerosas metamorfosis unilaterales de mercancía o sea o dicho en otros términos simples ventas de una parte y de otras simples compras por sus precios las mercancías se equiparan ya a determinadas cantidades imaginarias de dinero ahora bien como la forma directa de circulación que estamos estudiando contrapone siempre de un modo corpóreo la mercancía y el dinero situando aquella en el polo de la venta y este en el polo contrario de la compra es evidente que la masa de medio de circulación necesaria para alimentar el proceso circulatorio del mundo de las mercancías estará determinada por la suma de los precios de estas en efecto el dinero no es más que la representación real y efectiva de la suma de oro expresada ya idealmente por la suma de los precios de las mercancías ambas sumas tienen pues que coincidir forzosamente sabemos sin embargo que permaneciendo invariables los valores de las mercancías sus precios oscilan con el valor del oro con el valor del material dinero subiendo en la proporción en que el valor del oro baja y bajando en la proporción de que este sube por tanto al aumentar o disminuir la suma de los precios de las mercancías tienen necesariamente que aumentar o disminuir la masa del dinero en circulación es como se ve el propio dinero el que determina los cambios experimentados por la masa de los medios de circulación pero no en su función de medios circulatorios sino en su función de medidas de valores el precio de las mercancías cambia en relación inversa al valor del dinero por tanto la masa de los medios de circulación cambiará en razón directa al precio de las mercancías exactamente lo mismo ocurriría si por ejemplo no bajase el valor del oro sino que este fuese sustituido por la plata como medida de valores o no subiese el valor de la plata sino que el oro desplazase a esta en sustitución de medida de valor en el primer caso tendría que funcionar más plata que antes oro en el segundo caso menos oro que antes plata pero en ambos casos variaría el valor del material dinero es decir la mercancía que funciona como medida de valores y por tanto la expresión precio de los valores de las mercancías y con ella la masa de dinero en circulación necesaria para la realización de estos precios como vemos en la órbita de circulación de las mercancías hay un resquicio por el que penetra en ella el oro o la plata es decir el material dinero como mercancía con un determinado valor este valor está preestablecido en la función del dinero como medida de valores y por tanto en la determinación de su precio si luego baja de valor por ejemplo la propia medida de valores esto se acusará ante todo en el cambio de precios de las mercancías que entren en contacto directo con los metales preciosos en su fuente de producción cambiándose por ello como por otras mercancías cualesquiera al ocurrir esto podría acontecer sobre todo en fases menos desarrolladas de la sociedad burguesa que las demás mercancías siguieran cotizándose durante largo tiempo en gran parte con el valor anticuado y ya ilusorio de la medida de valores sin embargo las mercancías se contagian unas a las otras su proporción de valor y los precios oro o plata de las mercancías van tendiendo a nivelarse gradualmente en las proporciones determinadas por sus propios valores hasta que por último los valores de todas las mercancías se cotizan a tono con un nuevo valor del metal dinero este proceso de nivelación va acompañado del incremento constante de los metales preciosos que afluyen al mercado para suplir a las mercancías directamente cambiadas por ellos por tanto el paso que se generaliza el nivel rectificado de precios de las mercancías o que sus valores se cotizan con arreglo al valor nuevo depreciado y que hasta cierto punto continúa depreciándose constantemente del metal se forma la masa suplementaria indispensable para su realización una apreciación unilateral de los hechos que siguieron al descubrimiento de la nueva mina de oro y plata indujo en el siglo XVII sobre todo en el XVIII a la conclusión engañosa de que los precios de las mercancías habían subido por haberse lanzado al mercado más oro y más plata como medio de circulación en lo sucesivo consideraremos el valor del oro como algo fijo como lo es realmente en el momento de calcularse los precios bien bueno un pano fuego largo aquí tenemos un par de cositas para analizar pero básicamente lo que dice aquí creo que lo principal es esta cuestión de que como decirlo de la igualdad entre el precio de las mercancías y la cantidad de dinero que hay circulando en el mercado o sea por ejemplo supongamos que dos mercancías un libro y un hacha por ejemplo pues valen 10 dólares bueno en ese caso pues como son dos mercancías la suma de sus precios es 20 dólares y entonces pues lógicamente deberían haber 20 dólares circulando en el mercado es lo que dice aquí de a ver si encuentro la parte donde lo dice claro aquí dice ambas sumas tienen pues que coincidir forzosamente lógicamente y bueno luego habla un poco acerca de cómo varían los precios de la mercancía pues cuando el valor de la mercancía de dinero pues cambia o sea en el ejemplo que nosotros tenemos de un libro y un hacha es igual 10 dólares en ese caso bueno lógicamente si el valor de los 10 dólares o sea supongamos que el valor del libro y del hacha pues es de una hora de trabajo o de dos horas de trabajo por ejemplo y que el valor de los 10 dólares lógicamente también tiene que ser de dos horas de trabajo pero claro qué sucede si el valor de esos 10 dólares pues se duplica o sea pasa de ser de dos horas a cuatro horas pues lógicamente en ese caso va a ser suficiente con cinco dólares o sea con la mitad para poder expresar el valor de dos horas de un libro y de un hacha en el caso contrario de que el valor del dinero disminuya la mitad o sea de dos horas a una hora de trabajo pues ya no va a alcanzar con 10 dólares para expresar el valor de dos horas de un libro y de un hacha va a ser necesario el doble así que es un poco eso lo que trata me parece que no que no hay nada más de esta parte si aparte el tema de que si aumenta la cantidad de metales preciosos lógicamente se va a producir una disminución de su valor y un encarecimiento de las mercancías y al revés eso cuando se descubrió América los españoles se robaban el oro y la plata de Bolivia de Perú del Alto Perú apareció muchísima cantidad de oro y plata que no que no existía entonces claro lógicamente al aumentar tanto su oferta bajaron considerablemente el oro y la plata y hubo un aumento significativo de las mercancías pero no porque las mercancías hubiesen aumentado de valor sino porque bajó considerablemente el oro el precio del oro y la plata eso lo explica claro si ahí hubo hubo como un efecto inflacionario claro temático debido a la baja de valor del oro al bajar el oro pues claro las mercancías seguían teniendo el mismo valor supongamos que de una hora de trabajo y como el oro ahora posee un valor de 30 minutos de trabajo en vez de una hora supongamos por ejemplo entonces era necesario pues el doble de oro para poder expresar el valor de esas mercancías entonces de sus precios pues subían exactamente eso después explica que el descubrimiento de América el descubrimiento de tanto oro y metal ayudó muchísimo a la expansión del capitalismo porque le dio muchas posibilidades como aumentó los medios de circulación claro sí eso lo vamos a ver en la sección 8 que se llama la acumulación primitiva que es la última sección nos falta bastante para llegar ahí la verdad pero pero vamos a llegar y vamos a ver que sí efectivamente sí cómo es que sí el descubrimiento de América y también la circunnavegación de África y todo ese tipo de cosas pues ayudaron mucho a la expansión de la economía capitalista en su momento a la acumulación primitiva de capital así que y una pregunta Santino sí dime que si el oro tardaban una hora de trabajo para producirlo pero si producen más pero ese tiempo sigue siendo el mismo aunque haya mucho oro como qué pasaría es que no lo entendí bien es así porque cuando hay más oro significa que aumenta la oferta de oro en relación con la demanda entonces eso produciría pues una disminución del valor del oro con lo cual o sea por ejemplo si el oro valía una hora de trabajo como en este caso y su valor pasa a ser de 30 minutos de tiempo de trabajo pues lógicamente va a ser necesario el doble de oro para poder expresar el valor de las mercancías que no cambió que sigue siendo de una hora de trabajo o sea sus precios se duplican si el tiempo no cambia en sí ¿me entiendes lo que quieres decir? es que no lo entendí muy bien este ah claro si el tiempo de trabajo permanece constante dices a ver o sea si sigue siendo de una hora los mineros tardan una hora en conseguir el oro pero siguen produciendo sin dar abasto se produciría una inflación claro si es lo que lo que había ocurrido en esa época pero ellos tengan una hora en conseguirlo aunque tengan el valor de media hora claro si bueno tiene que ver un poco con también con la cuestión de como es de que en este caso de que el precio nunca es exactamente igual a su valor que a lo mejor en ese caso si bien además claro también había ocurrido que el valor del oro había disminuido debido a que había disminuido su costo de producción porque si antes pues costaba una hora de trabajo conseguir oro una vez que una determinada cantidad de oro no importa exactamente cuál una vez que se descubrió América y que bueno básicamente se saquearon sus recursos naturales lógicamente disminuyó el costo de producción del oro vale entiendo porque había una nueva más fácil de explotar nueva tecnología cosas claro si eso contribuyó a como es claro a que eliminara el valor del oro así que continuamos ¿no? si partiendo pues de esta premisa la la masa de los medios de circulación está determinada por la suma de los precios de la mercancía que han de ser realizados partiendo además del supuesto de que el precio de cada clase de mercancía es un factor dado la suma de los precios de la mercancía dependerá evidentemente de la masa de mercancía que se hallen en circulación no hace falta quebrarse mucho la cabeza para comprender que si un cuartel de trigo cuesta 2 libras de esterlinas 100 cuartel costarán 200 libras 200 400 y así sucesivamente es decir que al aumentar la masa de trigo aumentará también necesariamente la masa de dinero que viene a ocupar supuesto mediante la venta de cereal suponiendo que la masa de mercancías pertenezca al constante la masa del dinero en circulación aumenta y disminuye a tono con las fluctuaciones de los precios de las mercancías y es natural ya que la suma de los precios de esta aumentan o disminuyen conforme a los cambios experimentados por sus precios para ello no hace falta ni mucho menos que los precios de todas las mercancías suban o bajen al mismo tiempo para que suba o baje la suma de los precios de todas las mercancías en circulación que hay que hay que realizar y por tanto para que aumenta o disminuye la masa de dinero puesta en circulación me equivoco basta con que suban o bajen según los casos los precios de un cierto número de artículos importantes el cambio experimentado por los precios de las mercancías actúa siempre de un mismo modo sobre la masa de los medios de circulación lo mismo cuando refleja un verdadero cambio de valor que cuando responde a simples oscilaciones de los precios del mercado bien aquí claro aquí lo que suma a nuevo Marx porque aquí estamos hablando siempre de los factores que determinan la cantidad de dinero circulante que tiene que haber en el mercado para que las mercancías puedan efectuar sus metamorfosis o circulaciones entonces al principio habíamos visto que el mismo precio de las mercancías ya determina la cantidad de dinero que tiene que haber en el mercado para que puedan circular pero además si claro si el precio justamente o sea si hay por ejemplo supongamos que no sé 20 barras de lienzo que claro si el ejemplo queda Marx después o aquí también 20 barras de lienzo pues supongamos que cuestan 2 libras de oro entonces pero claro si costaran 5 libras de oro pues sería necesario poner en circulación o en movimiento mejor dicho 5 libras de oro en vez de 2 libras de oro que es lo que lo que o sea por eso decimos que la cantidad la magnitud del precio de las mercancías determina la cantidad de dinero que tiene que circular pero además supongamos que 20 barras de lienzo ¿no? este siempre valen 2 libras de oro entonces en ese caso pues solamente sería necesario poner en circulación 2 libras de oro pero ¿qué pasa si hay 40 barras de lienzo? o si hay 60 o si hay 100 en ese caso este la suma de los precios sería mucho mayor o sea si 100 100 barras de lienzo y 20 cuestan 2 libras de oro pues las 100 en total van a costar 10 libras de oro y sería necesario pues 5 veces más dinero para poder para que esas mercancías puedan efectuar su circulación entonces tenemos que la cantidad de dinero que circulan la determina tanto la suma de los precios de las mercancías como la masa de mercancías que hay en el mercado o la cantidad de mercancía ¿no? así que este bueno ahora me toca leer a mí a ver aquí dice tomemos unas cuantas ventas o metamorfosis parciales sin relación alguna entre sí y que discurren paralelamente en el tiempo y en el espacio las ventas por ejemplo de un cuartel de trigo 20 barras de lienzo una biblia y 4 galones de aguardiente suponiendo que el precio de cada uno de estos artículos sea 2 libras esterlinas y por tanto la suma de precios a realizar 8 libras esterlinas estas transacciones lanzarán a la circulación una masa de dinero de 8 libras en cambio si todas estas mercancías representan otros tantos eslabones en la cadena de metamorfosis que ya conocemos un cuartel de trigo 2 libras esterlinas 20 barras de lienzo 2 libras esterlinas una biblia 2 libras esterlinas 4 balones de aguardiente 2 libras esterlinas bastarán 2 libras esterlinas para poner en circulación sucesivamente las distintas mercancías realizando por turno sus precios y por tanto la suma de estos o sea las 8 libras esterlinas las 8 libras esterlinas hasta ser alto por fin en manos del destilador para ello darán 4 vueltas este desplazamiento repetido de las mismas piezas de dinero representa el doble cambio de forma de las mercancías su movimiento a través de dos fases contrapuestas de la circulación y el entrelazamiento de las metamorfosis de diversas mercancías es evidente que las fases antagónicas que completándose las unas a las otras recorre este proceso no pueden discurrir paralelamente en el espacio sino que tienen que sucederse las unas a las otras en el tiempo su duración se mide pues por fracciones de tiempo y el número de rotaciones de las mismas monedas dentro de un tiempo dado indica la velocidad del curso del dinero supongamos que el proceso circulatorio de aquellas 4 mercancías dure un día la suma de precios a realizar representará 8 libras esterlinas el número de rotaciones de estas monedas al cabo de un día será de 4 y la masa de dinero en circulación ascenderá a 2 libras esterlinas es decir que en una fracción de tiempo determinada el proceso de circulación puede representarse así suma de precios de las mercancías es igual bueno aquí está un poco mal el cuadro básicamente sería suma de precios dividido número de rotaciones de las monedas representativas de igual valor de dinero que funciona como medio de circulación es igual masa si no me equivoco de dinero que funciona como medio de circulación ah claro ah si había leído mal claro suma de precios de las mercancías dividido número de rotaciones de las monedas representativas de igual valor es igual masa de dinero que funciona como medio de circulación entonces bueno aquí sumamos un factor más a la determinación de la cantidad de dinero que tiene que circular que es esta cuestión de la velocidad de la velocidad de las rotaciones del dinero o sea Marx da el siguiente ejemplo el de que un cuartel de trigo por ejemplo se vende a dos libras esterlinas y con esas dos libras esterlinas se compran veinte barras de lienzo entonces el poseedor de las barras de lienzo que ya vendió su mercancía con esas dos libras esterlinas pues se comprará una biblia el poseedor de la biblia a su vez gracias a las dos libras esterlinas que ganó al vender su producto pues comprará cuatro balones de aguardiente esa sería la ¿cómo es? la la sucesión de los intercambios ¿no? o de las metamorfosis entonces pero claro en este caso son cuatro mercancías ¿no? tenemos el cuartel de trigo las veinte barras de lienzo la biblia y los cuatro bolones de aguardiente y si cada una de estas mercancías vale dos libras esterlinas pues tendremos que dos por cuatro es ocho entonces en teoría si lo que determina la cantidad de dinero es la suma de los precios de las mercancías y su masa pues deberían circular ocho libras esterlinas pero claro aquí es cuando viene el nuevo factor que agrega Marx que es la cuestión de la velocidad de rotación del dinero o sea en el en el caso que vimos de que como es de que el productor de trigo pues vendió su producto a dos libras de esterlinas y luego se compró veinte barras de lienzo el poseedor de lienzo a su vez compró con dos libras de esterlinas una biblia y así sucesivamente pues podemos observar que esas cuatro mercancías a pesar de que en el mercado haya solamente dos libras de esterlinas tranquilamente pueden realizar sus metamorfosis en realidad deberían circular ocho libras de esterlinas en teoría pero con dos y alcanza entonces ¿a qué se debe eso? pues simplemente a que esas dos libras de esterlinas si bien solamente representan un cuarto de la suma de los precios de esas cuatro mercancías pues como circulan muy rápido entonces pueden o sea es suficiente con esas dos libras de esterlinas para que las mercancías puedan efectuar sus rotaciones y claro luego aquí tenemos la fórmula que da Marx de suma de precios de las mercancías bueno en ese caso serían ocho libras esterlinas la suma de los precios dividido el número de rotaciones de las monedas de igual valor que serían las dos libras en este caso ocho dividido cuatro nos queda nos da la masa de dinero que tiene que funcionar como medio de circulación ¿ok? ocho dividido cuatro es dos dos libras de esterlinas son las que circulan o sea se aplica a la perfección en el ejemplo que da Marx entonces pues eso tenemos que la cantidad de dinero que circula la determina la masa de las mercancías la suma de los precios de las mercancías y la velocidad de rotación del dinero este bueno no sé si tiene alguna duda con respecto al ejemplo más o menos entendido vaya bien entonces este ¿a quién le tocaba leer ahora? a mí me parece ¿no? esta ley rige sí con carácter general es cierto que el proceso circulatorio de un país y durante un periodo de tiempo determinado abarca de una parte numerosas ventas o compras o metamorfosis parciales desperdigadas sin conexión alguna en el tiempo ni en el espacio y en que las mismas piezas de dinero solo cambian de sitio una vez o lo que es lo mismo solo describen un movimiento de rotación y de otra parte numerosas cadenas de metamorfosis con un número mayor o menor de eslabones unas que discurren paralelamente y otras que se entrelazan y en que las mismas piezas de dinero describen rotaciones más o menos numerosas sin embargo el total de rotaciones de toda la moneda de valor igual que se hallan en circulación arroja la cifra media de las rotaciones descritas por cada pieza y la velocidad media del curso del dinero claro está que la masa de dinero lanzada al proceso circulatorio diario supongamos al comenzar el día dependerá de la suma de precios de las mercancías que circulan al mismo tiempo y paralelamente en el espacio pero dentro de este proceso cada moneda es solidaria por decir así de las demás si una acelera su ritmo circulatorio la otra se estanca o se sale de la órbita de la circulación ya que esta solo puede observar una masa de dinero de oro que multiplicada por la cifra media de rotación de su elemento individual de la suma de precios que han de realizarse por tanto al aumentar el número de rotación de las monedas disminuirá necesariamente la masa de monedas en circulación y viceversa al disminuir el número de rotación aumentará esta masa y como dado el grado medio de velocidad se sabe la masa de dinero que puede funcionar en el medio de circulación no hay más que lanzar por ejemplo para la circulación una determinada cantidad de billetes de una libra de la libra para sacar de ella una cantidad equivalente de soberano de la circulación que todos los bancos conocen perfectamente bien aquí ¿qué parte le llamó más la atención de este párrafo? no, se entiende ¿no? bien entonces ¿lo entendieron todo aquí? sí la verdad bueno una partecita me llamó algo la atención pero le he perdido no se ha echado estaba por la mitad de la página ok si la encuentras vecinos me llamó bastante la atención no una duda lo de que al mismo tiempo para la mente en el espacio la dependerá de la suma de los precios de la mercancía ah bien aquí que dice claro está que la masa de enero lanzada del proceso circulatorio diario supongamos al comenzar del día dependerá de la suma de precios de las mercancías que circulan al mismo tiempo y paralelamente en el espacio pero se entiende vaya claro si si o sea básicamente se refiere a que de distintas mercancías yo que sé libros venticadores suéteres bueno lo que sea básicamente es como que se venden al mismo tiempo pero no en el mismo espacio sino en distintas partes de yo que sé de una ciudad o del país por eso dice paralelamente en el espacio y ahora me toca a mí este sí sí vale así como en la rotación del dinero en general solo se revela el proceso de circulación de la mercancía o sea el ciclo recurrido por estas a través de la metamorfosis opuesta en el ritmo de la rotación del dinero se revela solamente el ritmo de su cambio de forma el continuo tránsito de una a otra cadena de metamorfosis la celeridad del metabolismo o cambio de materia la rapidez con la que las mercancías desaparecen de la órbita circulatoria y son sustituidas por otra nueva el ritmo de la rotación del dinero se manifiesta pues la unidad fluida de la diversa fase contrapuesta y que se complementan las unas las unas a las otras la transformación de la forma de uso en forma de valor y su reversión de forma de valor a forma de uso o de los dos procesos de venta y compra por el contrario al amortiguarse la rotación del dinero ello es indicio de que estos procesos se disocian y se hacen independientes y antagónicos de que se paraliza el cambio de forma y por tanto el de materia de donde proviene esta paralización no nos lo dice directamente como es natural el propio proceso circulatorio a ver eso se limita a revelar el fenómeno la interpretación vulgar viendo que al amortiguarse el ritmo de rotación del dinero este se hace menos frecuente y desaparece en todos los puntos de la periferia circulatoria se inclina a pensar que este fenómeno tiene su raíz en la escasez de medio de circulación ah bien aquí una parte interesante que dice lo de la interpretación vulgar de de que sucede cuando cuando el dinero pues como decirlo tiene una un ritmo de circulación o de rotación muy lento que bueno fíjense que curioso porque temas que nosotros vamos a ver mucho más adelante para no ir más lejos los temas que vamos a ver en el tomo 3 si llegamos o sea ya lo podemos ver en germen en la la producción de las mercancías simple o sea la producción de las mercancías precapitalistas que es esta cuestión de qué pasa cuando hay una sobre oferta y las mercancías o una superproducción hablando de nuestros términos y claro las mercancías no se venden en ese caso la interpretación vulgar de la economía vulgar pues qué dice bueno si en el ejemplo que dimos de las varas de lienzo la biblia el aguardiente etc que eran cuatro mercancías que valen cada una dos libras de esterlinas bueno como el ritmo de rotación de las dos libras de esterlinas era muy rápido pues en ese caso con esas dos libras de esterlinas pues ya era suficiente para que circularan o se metamorfosearan esas mercancías pero claro qué sucede si no se venden esas mercancías a pesar de que de que haya dos libras de esterlinas en el mercado pues su proceso de metamorfosis se paraliza no hay digamos como que no hay no hay compra de las mercancías están ahí en la venta pero pero no se logran vender en ese caso pues lo primero que va a intentar hacer el estado burgués en el caso de una crisis de superproducción es inyectar más dinero para ver qué sucede para ver si es una cuestión del ritmo de circulación del dinero bueno si es una crisis de superproducción no van a tardar en darse cuenta de que en realidad no es una cuestión del dinero sino que es el fin del capitalismo ante sus propios ojos la crisis de superproducción periódicas que sufre el capitalismo pero bueno así que bueno quería quería hablar un poquito de eso de lo que dice al final y ahora sí continúo yo a ver aquí qué dice la suma total del dinero que actúa como medio de circulación en cada periodo de tiempo depende pues por una parte de la suma de precios del mundo de las mercancías circulantes por otra parte del flujo más lento o más rápido de sus procesos antagónicos de circulación según que sea mayor o menor la parte de esa suma de precios que pueda ser realizada por las mismas monedas pero a su vez la suma de los precios de las mercancías depende tanto de la masa como de los precios de cada clase de mercancía cabe sin embargo que estos tres factores movimiento de precios masas de mercancías de circulación y ritmo de rotación del dinero varíen en diverso sentido y en distintas proporciones razón por la cual la suma de precios que han de realizarse y la masa de medios de circulación que de ella dependen pueden experimentar numerosas combinaciones apuntaremos tan solo las más importantes en la historia de los precios de las mercancías bueno creo que vamos a entender mejor si pasamos directamente a los siguientes párrafos donde explica cuáles son esas variaciones de la que está hablando le toca leer a Martín creo si permaneciendo invariable los precios de las mercancías puede aumentar la masa de los medios de circulación por el hecho de que aumente la masa de las mercancías circulantes o disminuye el ritmo de rotación del dinero o por ambas cosas a la vez y viceversa la masa de los medios de circulación puede disminuir a disminuir la masa de la mercancía o acelerarse el ritmo circulatorio cuando los precios de la mercancía experimenten una tendencia general al alza la masa de los medios de circulación puede permanecer constante si la masa de la mercancía de la circulación decrece en la misma proporción en que aumenta su precio o el ritmo de rotación del dinero se acelera con la misma rapidez con que los precios suben sin que varíe en cambio la masa de la mercancía de la circulación ¿está bien? sí entonces bueno aquí bueno el primer caso que dice claro en el caso de que los precios de las mercancías pues queden iguales ese sería el factor constante ¿no? porque recordemos que los tres factores que determinan la masa del dinero en circulación son la suma de los precios la masa de las mercancías y el último que agregó al final la velocidad de rotación o de circulación del dinero entonces este claro esos tres factores pueden ir variando ¿no? entonces aquí en el caso de que los precios de las mercancías sean iguales la masa de los medios de circulación puede aumentar por el hecho de que aumente la masa de las mercancías o sea que es lo que veíamos antes ¿no? si 20 barras de lienzo valen 2 libras pero de pronto aparecen en el mercado 100 barras de lienzo pues a pesar de que cada de que cada 20 barras de lienzo sea necesario o sea a pesar de que 20 barras de lienzo sigan valiendo 2 libras o 10 barras de lienzo una sola libra ¿no? pues ahora hay 5 veces más barras de lienzo entonces será necesario 5 veces más de dinero o en el caso de que disminuya el ritmo de rotación del dinero o podrá más cosas a la vez ¿no? y también el caso contrario lógicamente o sea si disminuye la cantidad de barras de lienzo pues va a disminuir la cantidad de dinero necesaria para que las barras de lienzo puedan efectuar su metamorfosis y el otro caso cuando los precios de las mercancías se experimentan en una tendencia general al alza ¿no? ahí tenemos la famosa inflación por ejemplo la masa de los medios de circulación puede permanecer constante porque claro si los precios de las mercancías aumentan si el precio de los libros de las camisas de las barras de lienzo del trigo del pan empiezan a aumentar pues uno diría bueno claramente va a ser necesario imprimir más dinero para que puedan circular todas esas mercancías que tienen un precio más alto pero no necesariamente ¿por qué? pues esa masa de dinero puede permanecer constante en el caso de que disminuya la cantidad de mercancías o sea aumentaron su precio pero disminuyó su cantidad entonces lógicamente eso produce que no sea necesario aumentar la masa de dinero en circulación ¿y qué otro caso dice? ah o si el ritmo de rotación del dinero se acelera con la misma rapidez o sea si los precios de las mercancías aumentan mucho pero el dinero circula muy rápido pues no va a ser necesario inyectar más dinero por decirlo así en el mercado así que continuamos si les parece o si tienen alguna duda la pueden comentar está todo bien vaya ¿continúo el siguiente párrafo? sí por el contrario ¿no? sí sí ahí por el contrario la masa de los de los medios de circulación puede disminuir porque la masa de mercancía disminuye o el ritmo de rotación se acelere con más rapidez que la subida de los precios cuando los precios de la mercancía experimentan no sé bueno esa parte no la leas entonces sigue ahí abajo y puede y puede por el contrario crecer si la masa de mercancía aumenta o el ritmo de circulatorio disminuye más rápidamente que los precios las variaciones de estos diversos factores pueden además compensarse mutuamente haciendo que la suma total de los precios de la mercancía que han de realizarse y por tanto la masa del dinero en circulación permanezcan constantes a pesar de la incesante inestabilidad de aquellos factores por eso sobre todo cuando se observan periodos un poco largos se descubre un nivel medio mucho más constante de la masa de dinero circulante en cada país y si se exceptúan esas graves perturbaciones que producen periódicamente las crisis de producción y las crisis comercial y que rara vez proviene de los cambios experimentados por el valor del dinero advertimos que las desviaciones de este nivel medio son mucho más insignificantes de lo que a primera vista pudiera parecer bien bueno básicamente lo que yo creo que lo que tenemos que entender es que esos tres factores pues se pueden compensar mutuamente básicamente entonces la cantidad del dinero puede permanecer constante a pesar de que haya inflación al mismo tiempo el dinero empiece a circular más rápido y al mismo tiempo no sé hay una caída del PIB del 5% o sea no sé podríamos hacer una analogía con una tormenta o sea puede pasar de todo y el dinero puede seguir permaneciendo igual dependiendo de si esos factores se compensan entre sí o sea por ejemplo aquí en el caso que vemos más adelante más arriba digo si hay inflación pero el dinero circula más rápido pues en ese caso no será necesario aumentar la cantidad de dinero en cambio si el dinero circula más lentamente pero hay deflación o sea los precios empiezan a bajar en masa o disminuye la cantidad de mercancías que hay en el mercado pues puede que tampoco sea necesario aumentar la masa de dinero ¿no? o sea básicamente esos tres factores se van compensando entre sí bueno no sé si tienen alguna duda con respecto a este punto y si no ya continuamos en el párrafo final que ya estamos terminando esta parte bien entonces aquí que dice la ley según la cual la cantidad de los la deflación que una subida del valor del dinero a ver en ese caso este claro si hay deflación o sea bajan los precios baja el valor de las mercancías pero al mismo tiempo aumenta el valor de dinero eso es lo que quieres decir vale bien bueno entonces continuamos aquí que dice la ley según la cual la cantidad de los medios de circulación depende de la suma de los precios de las mercancías que circulan y del ritmo medio del curso del dinero puede expresarse también diciendo que dada la suma de valor de las mercancías y dado el ritmo medio de su metamorfosis la cantidad de dinero o de material de dinero circulante depende de su propio valor la ilusión de que son por el contrario los precios de las mercancías los que dependen de la masa de los medios de circulación y esta a su vez de la masa de material de dinero existente dentro de un país es una ilusión alimentada en sus primitivos mantenedores por la absurda hipótesis de que las mercancías se lanzan en el proceso circulatorio sin precio y el dinero sin valor y que luego allí una parte elícuota de la masa formada por las mercancías se cambia por una parte elícuota de la montaña de metal bueno esta parte esa ilusión de la que habla Marx creo que creo que eran no me acuerdo como se llamaba esa escuela económica muy vieja la verdad desde la época de la modernidad básicamente ahí o sea cuando había terminado la edad media más o menos por ahí pues había aparecido esta escuela que no me acuerdo cómo se llama lamentablemente pero bueno básicamente lo que decía claro es exactamente lo contrario a lo que nuestro análisis viene demostrando hasta ahora o sea la realidad cuál es que la masa de los precios de la mercancía pues ejerce una influencia sobre la masa de dinero que hay porque porque es así pues muy simple porque llegamos al principio de esta parte que es porque el movimiento del dinero no es la causa sino la consecuencia del movimiento de las mercancías o sea el dinero está ahí para que las mercancías puedan circular si no hay circulación de mercancías no puede haber dinero o sea claramente es el dinero el que depende de las mercancías y no al revés por decirlo así en simple término entonces por eso mismo la suma de los precios de las mercancías determina la cantidad de dinero que tiene que haber en el mercado pero claro ¿qué decía esta escuela económica de la economía vulgar? pues decía exactamente lo contrario que dependiendo de cuánto dinero haya en el mercado pues va a variar los precios de las mercancías y que al mismo tiempo la cantidad de dinero que haya pues dependía de la cantidad de metales preciosos que hay en un país bueno lógicamente eso es falso ¿no? por lo que decíamos antes de que en realidad es al revés o sea la masa de los precios determina la masa del dinero en circulación este y bueno pues hemos terminado ¿no? aquí este es el pensamiento que te has dicho sigue existiendo ¿no? bueno esa escuela económica pues ya no existe más no me acuerdo exactamente el nombre si me acordaron el nombre sería muy bueno pero bueno sea como sea pues bueno sí en cierto modo hay algunos economistas que siguen pensando de esa forma pero en teoría pues ya no porque claro antes lo que se pensaba es que la riqueza de un país pues dependía de la cantidad de metales preciosos o sea de oro de plata de hierro etcétera pues que había en un país ¿no? ¿por qué? pues porque en esa época la mercancía la mercancía la mercancía de dinero era el oro justamente o la plata o los metales preciosos que luego eso lo viene a refutar Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones que bueno que si bien tiene varios errores sin embargo pues en ese punto refuta correctamente esa ilusión de esta escuela económica que no me acuerdo el nombre pero bueno así que bueno pues hemos terminado aquí la parte B y luego nos toca la parte C la moneda el signo de valor que ya lo vamos a tratar mañana probablemente o pasado mañana no sé depende mañana mañana ah mañana bien sí y tú Martín mañana puedes también mañana ¿en qué horario va a ser? porque yo puedo a partir de las 17.50 ah bien pues sería a las 6 más o menos supongo bueno sí sí ah bien entonces bueno vamos a estar los 3 mañana ahí vamos a continuar leyendo ahí Martín tú que no que no estuviste la la conferencia pasada bueno ahí me me pusiste un puño ahí en el grupo este básicamente ahí subí el análisis que habíamos hecho la conferencia pasada la otra parte la parte anterior lo miro perfecto por si la quieres revisar ahí así así no te cuelgas buenísimo así que pues bueno no sé si si quieren comentar algo no 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 Gracias.